vamos a ver cómo ha evolucionado la vaca después de unos comodines extra y unos cambios que le hice al deck porque estaba teniendo varios problemas con el deck ese deck tenía varios problemas el primero de los cuales es que no había suficiente tierra habían 18 tierras en total en el deck con la lista original y simplemente había juegos que tenía que hacer mulligan porque no me salían ni una sola tierra por ejemplo o me salía solo una tierra en la mano inicial y después no robaba más tierras entonces un cambio que hice fue meter spike field hazard metí tres en lugar de los había una criatura que paga un mana que genera un clue investiga no acuerdo cómo se llama no es importante no hacía nada básicamente en realidad lo que me ha dado cuenta jugando el deck es que no hace falta tanto artefacto las vacas son suficientes los chromatic spheres los bird of mileris todo esto genera artefactos que más esos básicamente esos son suficientes me pareció que son suficientes y no hace falta tener otra criatura más que genera artefactos entonces en vez de esos cuatro bichos estoy metiendo tres spike field hazards y que son tierras y un etherflux reservoir extra porque me pareció que dos no eran suficientes lo que me pasaba muy a menudo es que me dequeaba tratando de encontrar el etherflux reservoir como sólo habían dos a veces robaba uno y el otro estaba casi al final del deck y ya para cuando salía era demasiado tarde me quedan sólo no sé menos de diez cartas en el deck entonces me dequeaba antes de de ganar o aunque ganara quedaba con cero cartas o con una carta restante en la biblioteca y me parece que eso no es aceptable es muy arriesgado el refurbish a veces sale demasiado refurbish pero voy a dejarlo así por ahora por ahora sí yo siento que está jugando bien otro cambio que hice fue en las tierras pero son cambios menores hay unas tierras que tenía el deck original que entran son las de caladesh que entran destapadas si esté controlados o menos tierras me parece que el pathway es mejor este es mejor y para repasar otra vez cómo funciona el deck en caso de que no hayan visto el otro vídeo básicamente funciona descartando la vaca con fadeless looting la vaca es ésta vaca comprada vaca vendida genera un artefacto que es la comida y con trash for treasure lo cambiamos el artefacto por una citadela de bolas que debe estar en el cementerio también la idea lo ideal es con fadeless looting descartar esas dos cartas la vaca y la citadela hay cierta ciertas otras cartas que hacen lo mismo verdad para en caso de que no haya una vaca por ejemplo hay esferas que son el otro artefacto y hay birth of meleris que genera un artefacto también en caso de que no haya fadeless looting hay thrilling discovery también y básicamente eso es lo más importante del deck en caso de no encontrar el etherflux reservoir que es lo que nos permite ganar vida hay tendrils of agony también para ganar vida podría ser mejor jugar 4 reservoirs y un tendrils no sería mala idea por ahora lo voy a probar así porque no tengo más comodines pero creo que se podría jugar con 4 y 1 y sería una buena idea tal vez sería mejor eh lightning helix está ahí para ganar vida y se remueven en los primeros turnos así que lo vamos a dejar en caso de que sea necesario pero también es cuestionable si si hay algo mejor que el lightning helix en general la carta es muy buena entonces la vamos a dejar creo que esos son todos los cambios eh lo demás son tierras de cartas dobles como valkut awakening y la otra carta roja shatter school smashing son importantes porque entre menos tierras tenga el deck mejor pero necesitamos tierras dobles para que el deck funcione ok vamos a ver cómo funciona después de esos cambios que hicimos el deck de la vaca 2.0 en realidad yo nunca pensé que la vaca tuviera potencial pero parece que si tiene potencial para combo el hecho de crear un artefacto gratis al ser descartada eso es lo que la hace importante en este deck veamos aquí hay dos tierras pero ninguna genera blanco hay un chromatic sphere que podría ayudarnos a generar blanco pero no están las piezas del combo realmente la vaca es la única pieza del combo aquí tendril safagon y es una carta muerta en esta mano es una mala mano qué tan mala creo que habría que hacer mulligan aquí en este caso porque la mano es mala y tendril safagon y es como jugar con 6 cartas básicamente en vez de 7 así que para esa gracia literalmente jugamos con 6 cartas es un mulligan casque gratis o automático no gratis digamos pero automático eso es muy parecido a la mano anterior la verdad podemos hacer fakedless looting como en segundo turno con el chromatic sphere o como bueno podemos jugar bala que pago el king y jugar eso en segundo turno por lo menos hay un refurbish y una vaca entonces tenemos dos piezas de combo en vez de uno creo que voy a tirar puede ser la esfera no creo que la esfera la esfera y la vaca cumplen el mismo propósito que es generar un artefacto barato rápido pero la vaca lo genera mucho más fácil nada más hay que descartarla la esfera si requiere mano ya está muy alto ok vamos a ahogar esto y vamos a descartar la vaca definitivamente aquí lo ideal sería descartar la citadela pero no la tenemos entonces podemos descartar la esfera que como ya dijimos es redundante lo malo de descartar la esfera es que no podemos jugar nada con un mana podríamos haber descartado una de estas dos esta o esta y jugar a la esfera pero no creo que haga mucha diferencia aquí lo más importante es encontrar la citadela y descartarla lo bueno de fadeless looting es que tiene flashback entonces podemos encontrarla tal vez con esto y luego descartarla el próximo turno que no la encontramos vamos a descartar estos clérigos y jugar uno podría servir de bloque el oponente está jugando shrines parece eso podría ser un problema ok realmente no es algo que queramos robar en este momento aquí podría jugar virtual reality si pero creo que es una mala idea creo que como dije la prioridad es encontrar el combo la citadela entonces vamos a jugar fadeless looting lo bueno de fadeless looting es que roba primero las cartas y luego usted descarta ok no salió nada balacute awakening nos puede ayudar a encontrar el combo así que no voy a descartarla voy a descartar estas dos el etherflux reservoir en realidad no vale la pena dejárselo en la mano la mayoría del tiempo porque uno no lo castea directamente de la mano sino que lo que se busca es es revivirlo con el furbish o treasure del cementerio así que también es bueno descartarlo cuando está en la mano a pesar de que uno tenga el mana para castearlo es mejor utilizar el mana para otras cosas como buscar el combo en este caso si ya tiene todo el combo hecho y tiene mana disponible que no sucede mucho en este deck entonces si voy a obviamente jugarlo a pata pero generalmente no hace el caso aquí no hay nada que haya que hacerle lightning helix entonces es una carta muerta básicamente está poniéndose peligrosa la situación así que no podemos perder mucho tiempo vamos a estoy pensando entre balakut awakening y fadeless looting que hacer balakut awakening basically nos roba dos cartas lo mismo que hace fadeless looting la cosa es que vamos a necesitar el fadeless looting para descartar la citadela una vez que la encontremos que vamos a hacer esto y solo devolver uno el helix el refurbish lo vamos a necesitar para revivir la citadela cuando lo encontremos ok absolutamente nada sucedió lo que es bastante malo vamos a tener que volver a hacer el mismo el próximo turno y el turno después de ese hacer fadeless looting está muy difícil yo siento que no vamos a ganar esta partida una cosa que también pasa bastante a veces con este es que no se encuentra nunca la citadela en vez de lightning helix estoy considerando poner algo algo más que ayude a buscar debe haber alguna carta que ayude a buscar que robe descartes hay más definitivamente hay más cartas voy a considerar ese cambio para hacer el deck porque ahí está mucho más consistente creo que si es necesario porque es inaceptable durar tantos turnos ya contra cualquier otro deck prácticamente hubiéramos muerto si no es que ya estamos muertos porque en el próximo turno no puedo botar la citadela y castearla en el mismo turno a menos de que robemos treasure treasure con refurbish no nos alcanza si no transfer treasure o una tierra estapeada es lo que necesitamos para poder lograrlo en este turno bueno todavía podemos lograrlo porque esto ha robado tres cartas vamos a ver ok ahí está el treasure treasure se logró pura guava que llaman tenemos 17 vidas en realidad no nos afectó la vida tanto esos shrines ahora que sigue buenas preguntas lo que sigue y ahora es encontrar el treasure here está en el cementerio entonces lo podemos revivir con esto ahora el problema es que tenemos que sacrificar un artefacto para jugarlo no podemos hacer eso o si podemos creo que no podemos entonces lo que voy a hacer es darle un turno al oponente supongo no me queda de otra muy triste creo que morimos tal vez no morimos vamos a ver que pasa 12 vidas por lo menos en ataques no morimos ahorita esto resuelve al principio del próximo upkeep el próximo upkeep probablemente ya estamos muertos pero creo que el próximo upkeep del oponente nunca va a suceder nunca va a llegar creo que esos lightning helix no no son buena idea en este al fin y al cabo vamos a buscar una mejor carta algo que busque que robe y descarte rojo o blanco deben de haber muchas cosas rojas ok aquí está el treasure treasure lo que necesitamos es no 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 con el refurbish lo podemos hacer sin sacrificar nada ese es el combo completo ya esas dos cartas juntas esos dos artefactos la citadela y el reservoir hacen un combo infinito en el que uno gana vida más de la que pierde y rápidamente puede ganar aquí hay otro el segundo ayuda bastante y aunque estamos ahorita solo en días de vida rápidamente van a ver como uno gana uno gana vida muy rápidamente ya llevamos por 23 es importante siempre tener un artefacto en el cementerio para poder castear esas cosas del tope si no si no tienen un target válido si no hay nada en el cementerio que sea un artefacto la carta ni siquiera se puede usar entonces termina el combo otro problema son las tierras en el tope esto en realidad no es importante entonces siempre le pongo cero lo importante es que no hayan tierras en el tope solo puede haber una que es la tierra del turno es importante no jugar la tierra de la mano para tener más opciones ya tenemos más de 50 vidas entonces en realidad ya podemos proceder a ganar el juego pago 50 de vidas con el letterboard reservor pago 50 de daños y así funciona el deck como vieron en realidad a pesar de que ganamos en este duelo no fue lo ideal no siento que no es aceptable durar tantísimo en encontrar el combo duramos demasiado si el oponente hubiera estado jugando algo más activo algo más agro hubiéramos perdido entonces voy a buscar otra carta en vez del helix para la versión 3.0 estén al tanto